Para varios de ustedes, el día de hoy va a ser como el antes y el después del café. Va, se oye un poco sano, pero van a ver, al final se va a acordar bien. Vamos, la dinámica de hoy vamos a hacer un poquito de teoría, porque es necesaria, ¿vale? Y vamos a instalar unos cafecitos. Entonces, disfrútenlo, vamos a dejar las dudas para el final, porque tenemos, somos muchos y estamos un poquito recortados de tiempo, pero guarden sus dudas y con mucho gusto al final vamos a abrir un momento de preguntas y de respuestas. Bueno, mi nombre es Carlos Méndez, yo soy el costador de la marca Café Mojita Mía, nada más para introducir un poquito que ya nos tiene en el Mojita Mía, nosotros somos una empresa que se preocupa muchísimo por promover el café mexicano, de nuevo, un poco cliché se puede escuchar, porque todos queremos vender mexicano y usar algo a lo mexicano. De verdad, el tema del café en México necesita un empuje bien grande, ¿sale? Y el día de mañana, si nos preocupamos por tomar un buen café, para quienes ya tienen un poco de conocimiento acerca de café, va a seguir sin encontrar buenos cafés, se lo aseguro. Estaba sufriendo mucho este tema del café mexicano, entonces realmente el tema que existe amorita mía es defender el café mexicano, porque, pues a darme cuenta, es como si aquí en México se tomara tonaya, ¿no? Y somos los tequileros. Así, el orgullo del café debería ser un orgullo nacional. Y qué pena que, por ejemplo, colombianos, pues vengan y que digan, el mejor café es el de Colombia, ¿no? El café mexicano, yo creo que le da en la torre, o se da de frente, es muy buen café. Pero, pues si tenemos un empujejo a donde no salemos, pues entonces, pues qué pregunta, ¿no? La verdad. Entonces, pues por eso estamos hoy aquí, y pues esperamos poder lograr transmitir esa parte. Hay tres razones bien importantes para salir de café. La primera es por tema de cultura, como estábamos diciendo, ¿no? En México tenemos las condiciones perfectas para tener un café de la mejor calidad. En serio, se los juro desde extranjeros esperando el café mexicano. Vienen extranjeros aquí a México, prueban el café de una cafetería y dicen, ¿dónde está el café que yo probé? En Europa, en mi país, ¿dónde? Se decepcionan. Es como, es como a lo que voy a Francia, y a lo que uno espera, dice, ay, las cartas van a ser buenísimas allá, y que tenga una crepa horrible de maseca, ¿no? Dices, ¿cómo? O sea, ¿no? O sea, son, eh, es algo que debemos conocer simplemente por ser buenos en el café. Por cultura, yo digo, si vas a tomar un café de resto de tu vida, porque estamos muy jóvenes, más vale que sepas lo que estás tomando, porque es parte de lo que hacemos todos los días. Luego, la segunda razón es por tema de salud. Yo digo, si no tomas un buen café por el tema del sabor, tómatelo por cuidado o por conciencia de tu estómago, ¿no? Porque hablamos mucho acerca de los beneficios que están de café, y seguramente más de algunos de ustedes se dan cuenta que se está desmitificando muchas, eh, muchas falsedades que se dan cerca del café, y se va a comer con las beneficios que tiene, pero mi madre nos habla acerca de, o sea, ¿qué pasa con el café que consumimos todos los días en nuestra casa, en nuestra oficina? ¿Está bien o está mal, ¿no? Tiene una consecuencia de que no nos sentimos, o le vamos a dar cuenta de esto, ¿vale? Esa es la segunda razón, por tema de salud. Y la tercera razón es por tema de bolsillo. De nuevo, si vamos a consumir un café todos los días, por el resto de nuestras vidas, más vale que valga la pena el peso que estamos pagando por ese café, ¿no? Porque vamos a un súper y podemos encontrar cafés de cientos de kilos, podemos encontrar cafés de trescientos, por fuera podemos encontrar cafés de dos mil, tres mil pesos al kilo. El último, en la última competencia de tasa de excelencia, eh, que existió, donde compite el café de buenos a nivel internacional, el café que ganó se cotizó como en treinta y cinco mil pesos al kilo antes de costarse. Quiere decir que ese café tostado debe andar de sesenta mil pesos un kilo. Entonces, para quien le parezca caro, un café de trescientos kilos al kilo, quinientos kilos al kilo, hay cafés que les puede costar sesenta mil pesos un kilo, ¿no? Y aparte, no te lo van a vender tan fácil, ¿no? Entonces, así se puede medir la calidad del tema del café. Entonces, vamos a preguntar el millón, directo, al reoio, ¿cuál es el buen café? Por eso estamos aquí, ¿no? Para poder aterrizar a esta parte de cuál es el buen café, vamos a probar un cafecito de la región de Huacuzco, Veracruz, y me van a ustedes a ayudar a evaluar precisamente este café. En lo que se termina de preparar, ahorita van a pasar con ustedes si vamos a empezar a ver fragancia, conceptos importantes, vamos empezando a utilizar el arroz correcto del café. Cuando olemos el café en seco, estamos hablando de fragancia. Cuando olemos el café en taza, estamos hablando de aroma, ¿sale? Entonces, cuando alguien dice ¡Ah! El aroma del café en seco, pues no, se llama fragancia, ¿no? Es para que vayamos empezando a ampliar nuestro vocabulario de café, ¿sale? Por ahí ya están pasando los cafés y ahorita regresamos a ese cafecito, en lo que todo el mundo lo huele. Pero les adelanto, es un café de Huacuzco, Veracruz, es un café de fermentación lavada. Vamos a hablar, cuando regresemos a este café, vamos a hablar acerca de qué significa esta fermentación. Y no va a decir nada más, todos me van a ayudar a decidir si está bien, si está mal o qué onda con ese café, ¿va? Bueno, en lo que todo el mundo termina de ver este cafecito, yo digo que para poder aprender acerca de qué es bueno, primero hay que limpiar la casa, ¿no? Hay que limpiar la mente. Porque probablemente tenemos muchos rindos o hay muchas falsedades alrededor del café. Como puedes escuchar mucho los días, decimos, ¿será? Me lo dice mi y yo que toman ese café y esta salía. Pues yo creo que sabe, ¿no? Porque pues toma muchísimo, ¿no? O el que llega, el que degusta y te hace, orale, este café está bueno, sabe a plachuela, ¿entonces? ¿Será? ¿Será que sí sabe? Vamos a ver, los principales mitos, ¿sabes? Escuchamos normalmente, el café gourmet. ¿Han escuchado muchas veces eso, no? De hecho, si vamos a un súper, nuestra referencia es el empaque, que dice Veracruz, que dice gourmet, ¿no? Normalmente pasa así. ¿Qué significa gourmet? Gourmet en el café no significa absolutamente nada. Es una manera de vendernos. Nadie certifica, nadie valida que un café sea gourmet. No hay una asociación que lo amore y lo haya, ¿no? Es un tema de merca. De hecho, a mi consumidor me causa demasiada experiencia por verlo y me dice, voy a probar un café. Yo digo, ¿qué trae este café? Los gourmet. Y buen chico, este cuate no sabe absolutamente nada, nada de café, ¿no? Van a empezar a asociar eso. Los cafés de muy buena calidad son cafés de categoría de especialidad. ¿Quieren tomarse un café, pregón? Un café de especialidad. Especialidad significa que es un café que cuando se hace una evaluación sensorial por un captador certificado, que en la certificación se llama Q, es un captador con grado Q, avala que ese café tiene un puntaje de 84 puntos hacia arriba. ¿Qué es? ¿Qué evaluación? ¿Qué es 84 puntos? Básicamente, cuando un tratador avala que ese café, su dulzura, su limpieza en tazas, su uniformidad, su acidez, todo lo que contiene ese café hace una taza de muy buena calidad, en ese momento ese café se considera de especialidad y es un café que no va a encontrar en cientos del kilo, probablemente ni en 400 ni en 500, ¿no? Es un café de mucha categoría. Eso es un buen café. Durmer, bórrenlo de su vocabulario, ¿sale? No dice absolutamente nada. El café de altura, también escuchamos mucho, ¿no? Es que yo nada más consumo un café de altura. El café de altura es bueno, ¿no? Decir que un café es bueno por ser de altura, yo creo que sería como decir, sería como decir, por ejemplo, para mí a lo mejor, que una chava está guapa porque es de Alemania, que tiene, y estoy asumiendo muchas cosas, ¿no? Algorita, bonito, va a estar guapísima. No, no te dice realmente, o sea, es una característica de muchas, ¿no? Pero realmente tienes que conocer, pues de verdad, todas las características que hay detrás. Entonces, para que ustedes sepan qué detrás de la altura, un café que se cultiva en la altura, que altura es 1250 metros sobre el nivel del mar, un café que se considera de altura es un café que se cultiva a esa distancia, distancia vaya, lo que le da la altura es más acidez. ¿Por qué? Porque a más altura hay menos oxígeno, hay más frío para la planta. Entonces, las raíces se tienen que esforzar más. Esto de alguna manera desarrolla granos más pequeños y más ácidos. ¿Es bueno de la acidez? Por supuesto, eleva el puntaje en taza de nuestro café. Ahora, ¿por qué digo que no es suficiente? Porque, ¿qué pasa si tienes un café de altura? Ya es de altura, 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero lo pruebas y dices, guácala, está malísimo. Sigue siendo de altura, ¿no? Pero significa que no supimos nunca, no supimos si estuvo bien cosechado, si estuvo bien nutrido, ¿no? Hay muchas cosas que debemos apuntar alrededor del café. De hecho, les voy a decir algo. Quien realmente conoce de café, o sabe un poquito de café, no se preocupa por usar la altura, ¿no? O sea, realmente es como un tema de... Es como un tema de... ¿Ustedes de altura? Ah, no está bien. Déjamelo, pruebo. Y con eso voy a adelantar. La máxima del café es... El mayor, pues, es la tasa. Yo les puedo platicar con la vida de mi café. Ustedes lo prueban. ¿Y está mal hecho? Porque nada, sí. ¿Verdad? Entonces, altura, sí, pero ¿qué más? O sea, puede ser malo y otra sí se de altura. El café que no es agua de calcetín. Muy mexicano, ¿no? Este es el café que parece agua de calcetín. ¿Por qué? Porque no lo vemos negro, ¿no? Y estamos muy basados por el tema del color. Es una ilusión y gracia muy mexicana. El color en la taza y el color en el grano. Aguas con eso. Y cuando no se equivocan, pues puede estar siendo una taza increíblemente buena. Y nada más porque no la vemos negra, es como negra, como se la tomaba nuestra abuelita, entonces es un mal café. No. Cuidado. Cuidado por estar jugando el café por el color. Cuidado con juzgarlo el color también en los granos. Es que para que amarre. Ese café está muy bueno. Le falta color. De nuevo. ¿Cómo sabemos? No pueden, no podemos juzgar a un café su tipo de puesto. Es decir, ese café está muy cortado. Está más cortado nada más por verlo. A menos de que lo encontremos en los extremos. De nuevo. Aguas con el color tanto en la taza como en el tema de, ¿cómo se ve? Este me encanta. Súper tapatío ese mito. Las mezclas de planchuela con caracolillo. Qué pena que aparte sea tapatío, ¿no? Estamos en el centro de este súper choro. Planchuela, les explico. El café se puede hacer cereza. Y además cereza se desprende en dos almendras. Se ha visto la forma típica del café, que es como plana de un lado y es curva del otro, ¿no? Eso es una semilla que se desprendió en dos partes iguales. Hay veces que la semilla no se desprende así y se queda una sola semillita redonda. Es como una bolita. Ese es el caracolillo, la semilla redonda. Las planchuelas son las dos que se quedaron, ¿no? O sea, las formas típicas. Ahora, no voy a decir, no voy a decir que no empezó, pero es una, es una cadena de aquí de tapatía que empezó a poner este mito. Pero la manera explica que el caracolillo es un defecto en la taza. ¿Por qué? Porque normalmente se deben desprender dos almendras. Si no se desprenden dos almendras y se quedó solamente una, es un defecto. ¿Relevante para el tema del sabor? No, no lo levanto tampoco. A lo que voy es que vamos en cafeterías y pagamos mezclas de planchuelas con caracolillo y nos las dan más caras cuando deshidro de levante. Para que me entiendan. Sería una analogía, como decir, que yo en la mañana me pido mi cubo de naranja, llevo con mi achonita del mercado y le digo, mi achonita eche mi cubo de naranja, 40% naranja grande, las grandes que tenga, y 60% chiquita. ¿No? Pues tú le pruebas un cubo de naranja y dices, no manches, trae más naranja grande. ¿No? No se hace eso, ¿no? O sea, tendrías que ser, yo creo que ni el mejor catador de naranjas, ni el mejor catador de café puede sentir la diferencia entre planchuelas y caracolillo. Son formas de grano, no paguen más por eso. Es irrelevante, perfectamente. Si el café no es de Veracruz, no es de Oaxaca o no es de Chiapas, no es buen café. Yo solamente tomo puro café de Veracruz, porque es el buen café. A ver, sería como decir que todas las tortas abogadas de Oaxaca son buenísimas. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira, ¿no? ¿Tiene nombre de apellido? Las tortas abogadas del señor de la esquina. ¿Qué estamos hablando? Trazabilidad. Otro concepto muy importante en el tema del café. ¿De dónde viene? El perigilmo, ¿qué le hiciste? ¿Cómo lo cultivaste? ¿Cómo lo qué le hiciste? ¿Qué le hiciste todo? No podemos decir que todo el café de Veracruz es bueno. Que en Veracruz están las condiciones para hacer el excelente café, por supuesto. En Guadalajara están las condiciones para hacer lo mejor de todas las tortas abogadas, por supuesto. No se invierte todo lo que sale de aquí, es bueno. No se invierte todo lo que sale de Oaxaca, de Chiapas o Veracruz, es bueno. ¿Sale? Pues vamos a necesitar más idea de que todo lo que venga de allá, nada más por ser de ahí, es bueno. ¿Sale? Cuidado. Café orgánico. Y nada más aquí me gusta hacer un apunte. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ahora vivimos en una, precisamente en esta época, vivimos en una época donde todo es burle y todo es orgánico, ¿no? De hecho, es muy normal que llegas a un lugar a comprar café y le preguntas a la persona que le den el café. Oye, ¿y ese café es orgánico? ¿Qué le va a contar? Sí, claro, es orgánico. ¿Y es un mes? Sí, claro. Pero de veracruz es decir, ¿cómo no comprena todo esto? Se ha puesto a pensar, o sea, realmente, y tú no lo vas a probar y decir, es orgánico. No lo sientes, el orgánico no le da, no le da perfiles. Entonces, si alguien lo hace por concepto de decir, ah, pues me gusta orgánico porque está padre. De hecho, se me hace culpa de, de hecho, un café creado y es orgánico, tiene un certificado y te va a costar más cargo por el tema del proceso. Pero no le arregla realmente un tema de sabor, ¿va? Pues aguas con eso porque vivimos en la época de orgánico también. Nadie nos demuestra con evidencia que es un café orgánico. Café y solamente quiero hacer una punta de los cafés extranjeros. Los mexicanos tenemos ese mal de ser súper maravichistas, ¿no? Todo lo que sea colombiano, todo lo que tenga nombre que no sea mexicano, sobre todo en el tema del café, venga a costurejo, ¿no? Qué rico y lo gusto y pago muchísimo. Una data de café que cuesta 3, cuesta casi 4, 2, 2, 3, 4. Y es que el kilo anda impresionante, mi hijo de piso es el kilo. Estamos pagando en el 90% marca y es por supuesto lo que vale realmente una valoración de ese café. Entonces, a lo que voy es que ese es el precio que cometíamos pagando por no saber de café. Pagamos cosas muy caras. El que de veras se quiere comprar un café, pues no va a comprar eso. Vaya, ¿no? Que no estoy peleado con el tema de que dicen, ah, los que van a Starbucks y todo, bueno, pues a ellos les gusta, está bien, o sea, y está mal, por ir, presentar y la poca y todo está chido. Si tú sabes que estás pagando eso, adelante. Pero si no les quieres café, les juro que no van a estar consiguiendo cafés de otros lugares, porque nos llegan súper caros. Dicen, ah, los mexicanos, yo creo que son los estaduras, ¿no? En ese sentido. Un mercado va a ser los caros. Ellos, mientras den extranjero, se los pagan, ¿no? Entonces, Ili, Julio, Amaldez, todo eso, cuando aprendan a gustar, van a decir, ¿cómo estoy pagando tanto dinero? Por esos. Y finalmente, perdón, no finalmente, me faltan dos. Acidez estomacal. Híjole, es que no me gusta el café ácido porque me da acidez. Han escuchado eso también, ¿no? No, 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 no es ácido porque luego me da acidez en el estómago. ¿Qué creen? Acidez en el café no tiene nada que ver con la acidez que ustedes sienten en su estómago. Si alguien ha sentido acidez por su café, no es por la acidez del café. Y sería tan lógico como pensar, no sé si han escuchado, por ejemplo, en la mañana recomiendan un vasito de agua, ponle un poquito de limón, y es al contrario, no es para regular tu acidez. Si el limón no nos da acidez, ¿ustedes creen que el café nos va a dar, que tiene mucho menos? No. Sí puede sentir acidez por el café, pero no es por la acidez. Vamos a entrar en detalle. Adelante. Un poquito más adelante. Y esta, que me encanta. El que sabe de café no le pone azúcar al café, ¿no? Entonces, escuchamos el famoso tío y a veces se los toman de negro, si no es café, y se los toman, espérate, yo le pone azúcar, él sí sabe de café. Yo digo, no manches, ese cuate tiene un estómago de piedra, ¿no? No es que sepa de café. O sea, es como, pues yo consumo con alguien todos los días, me pongo una borrachera, él sí está alcohólico, pero bueno. Yo, o sea, no sé qué me va a dar, ¿no? Pero también. Entonces, el que sabe de café, él dice café que él siente que no necesita poner azúcar y no es que lo haga de salón, es que cuando prendes el café y dices, ching, este café, imagínense un café de 60 mil pesos el kilo, ponle esplenda, ¿no? Imagínense, ¿no? Todo lo que estás ocultando, lo que estás ocultando lo que te valió 60 mil pesos, ¿no? Entonces, hay que cambiar un poquito este chip. Ahora sí, todos tienen enfrente, eh, enfrente de ustedes, vamos a empezar con mi particular más de la evaluación. Tienen un café, el café de Huacuzco Veracruz, que me voy a revisar un poquito. Bueno, este café que les dije, vamos a juntar, por favor, en legión, Huacuzco, con H, Huacuzco Veracruz. Beneficiado es, significa fermentación. Todos los cafés pasan por algún tipo de fermentación. La fermentación es importantísima para desarrollar los ácidos y azúcares que vamos a sentir después en esta taza. Si no existe la fermentación, no nos saldría a nada nuestro café. Entonces, una fermentación lavada, significa que es un café que se cosechó, se le quitó la cáscara, se puso en tinas de agua, se agregó alguna levadura y esas levaduras se comieron los azúcares que se desarrollaron los azúcares. Básicamente, es el tipo de fermentación normal que encontramos en el mercado. Entonces, este café se preparó, de hecho, en un método de extracción que se llama Chemex. ¿Me pueden pasar un Chemex, por favor? Este café, no lo preparamos aquí por tema de hacerlo un poquito más rápido. Pero, ¿alguien conoció este método? ¿Sí? De acá, entonces aquí si hay dos, tres cafeteros, de verdad. Este método es un método alternativo de extracción. Un método de extracción es cualquier elemento o instrumento que nos sirve para pasar de la plagancia de un café, de un café seco, a un café líquido y podamos sacar algo, ¿sale? Entonces, este, esta es una cafetera. Entonces, se le puso un filtro de papel y aquí se puso el café. Ahí atrás están preparando para que de repente volteen, este, bueno, ahorita van a preparar otro. Pero este es un método de extracción por botero, ¿sale? Entonces, está padrísimo utilizar esto para equilibrar tu café, para tener una taza equilibrada, para tener una taza de muchísimo sabor, porque han visto que hay decantadores de vino, ¿no? Cuando tú decantas un vino oxigena, que lo oxigenaras crezcan los sabores. Estamos siendo un decantador de café y hacemos que crezcan los sabores. Este café que tienen enfrente de ustedes lo acaban de preparar en este método de extracción que se llama Chemex. Dicho eso, vamos a empezar. Por favor, todos huelan. Primera parte para evaluar un café. Huelan, huelan tu café. Vamos a ver aroma. Ya todos vieron fragancia y vamos a ver aroma. Necesito tres opiniones, solamente tres, acerca de lo que encontraron en la fragancia, o sea, cuando estaba en seco y en el aroma. Para que empecemos, antes se empezara a llenar nuestro formato. ¿Te falta café? Acá falta un café. ¿Quién se anima? Evaluar un café es básicamente, ayúdenme a decir a qué le recuerda. No se va a decir, sabe a café. No se va a decir, sabe a bueno, sabe a malo. Vamos a aprender. ¿Sale? ¿Sale? ¿Quién se anima intenso? ¿Dulce? ¿Me recuerda esto? ¿Mi abuelita? ¿Los lunes? ¿A mi oficina? ¿A qué? Huele a dulce, azúcar. ¿Huele a dulce? ¿Ok? ¿Perdón? ¿O piloncillo? ¿A mí me huele a tabaco? ¿Huele a tabaco? ¿Qué huevo? Perfecto. ¿Tabaco, dulce, piloncillo, ¿algunas? ¿Alguna? ¿Dulce? Sí. Ok. Lavado, Guatusco Veracruz, muy buena finca. Se llama Finca La Vecchia. Es una finca donde cuidan muchísimo el grano del café. ¿Se les antoja? ¿Con lo que han visto en Fragancia y en aroma? ¿Sí? ¿Hay alguien que no se le antoja? ¿No se le antoja? ¿Por qué? Por dulce. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta más amargo? ¿Te gusta más amargo? Perfectísimo. Ok, gracias. Bueno, entonces a todos se nos antoja. Vamos a darle, por favor, un traguito. Vamos a darle un traguito y quiero que todos hagan mucha conciencia de sus sensaciones en la lengua, en su boca. Cualquier cosa que sientan en la lengua, o en su paladar. De nuevo, dos opiniones. ¿Alguien que me pueda ayudar? Sabe como si te estuvieras comiendo el grano del café. Ok. Como con los demás ticos. De acuerdo. Amargo. Amargo. ¿Sabe amargo? Ok. ¿Alguien coincide con la amargura? Sí. ¿Y cómo se dan cuenta que es amargo? ¿En qué parte de la lengua lo sienten? Hasta arriba. ¿Alguien dijo las orillas? Sí. De hecho, dos personas. Ok. ¿Sí? No, no, no. Lo de las orillas no es más arriba. Lo de las orillas. Bueno, todos coinciden con las orillas. Y el paladar hasta arriba. Y hasta atrás. Hasta atrás. Exactamente. ¿Alguna sensación? Ya no lo tomamos, ¿no? Ya todos damos el traguito. ¿Cómo se queda la lengua? Suave. ¿Suave? ¿No? A ver, o sea, yo me voy a hacer una cara de... ¿Cómo se queda astringente? ¿Astringencia? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo te das cuenta? Pues como... Escalado, a rosa. Ah, escalado, a rosa, seco. Ajá. Si me voy a la cara de la astringencia, te deja una resequedad, ¿no? O sea, como si hubiera... De hecho, si alguien ya le dio otro traguito, va a sentir que como si quedara aporado ahí, ¿no? Entre más tomamos, más resequedad vamos a sentir. Ok, perfecto. Ese café, por temas de tiempo no lo podemos gustar, pero se parecía muy junto a este café. Si ustedes ven un café como estos, ¿se ve rico? ¿Se antoja? No. ¿No? ¿Sí? ¿Sí se antoja? ¿Sí se antoja? Ajá. ¿Hay alguien que no se le antoje viéndolo? A mí no. ¿A quién me dijo que no? ¿Por qué? Pues el café negro como la noche. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos a ver. Detrás de este café vamos a ver que existe, ¿sale? Vuelvan a oler, por favor, todos. ¿Ya se lo acabaron? ¿Está muy bueno? Ok, por ahí dijimos que huele a dulce. Efectivamente huele un poco dulce. Sí huele un poco a frío y que nos debe preocupar mucho, mucho. Y no es el tema de la temperatura, ¿eh? El café no se debe tomar caliente. Si un café, en una cafetería, en algún lugar, te lo sirven y dices, ay, me quemó la lengua. Para empezar, ese café estuvo pésimamente preparado. Hay temperaturas correctas para preparar el café. Esa es una de las claves, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más específico. A nadie le huele como a ceniza esto. Ceniza. ¿Les ha pasado que después de una fiesta quedan los ceniceros ahí con todas las cenizas de los, de los, ¿cómo se llama? Del cigarro. Le pones agua. No les ha, o sea, cuando lo lavas o algo, no les huele como eso. Nunca alguien tiene su experiencia. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ya hay dos, tres y sí. Bueno. Cigarro. Madera. ¿Alguien lo vio a madera también? Huele a madera, pero no les huele como... ¿Huele a madera o huele a fogata? A fogata. A fogata, madera quemada. ¿Huele a tabaco o huele a cigarro? A cigarro, ¿no? De hecho, no sé si alguien lo alcanzó a ver, también huele como al aceite que a veces tira el carro, ¿no? Un poquito como caucho, ¿no? Como llanta. Cuando hace una rancor, te llega el tufo de la rancor. Sí. ¿No? ¿Nadie me recuerda eso? No. ¿No? A mí me muy cayó, me recuerdo a mi carro. Muchísimo. Entonces lo preparaban y lo hacen así fuerte. Exacto. De hecho, exacto. O sea, a mí me huele como a llantera, mazalitla, huele a tierra, ¿no? Pregunta. Y esto es para que ustedes empiecen a, 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 con nuestros tres conclusiones. ¿Les suena algo que ustedes lleguen a un lugar que digan, bebida del día? Ustedes no saben qué es café. Pues, bebida del día. Notas a humo, notas a ceniza, notas a cigarro. ¿Eres fumador? Esa es la bebida para ti. ¿Te gusta mazalitla? La cabaña, ¿no? Aquí diciendo la cabaña. Para que recuerdes el servicio de tu carro, ¿no? Que esa sea la descripción. Imagínense que ustedes no saben qué es café. Ustedes dirían, no manches, ¿dame esa bebida? No. No, ¿verdad? O sea, dirías, guaca, no me van a dar, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Pues hagan de cuenta que en muchos lugares es el tipo de café que tenemos. Un café que sabe a todo menos algo que nos comeríamos, ¿no? Si un café huele o sabe algo que ustedes no se toman bien, no es un buen café. No es un buen café. Y les voy a decir por qué. Porque no existe, como les digo, una nota que no te comes y que existe tu café. ¿Sale? Para empezar. Punto número dos, y súper preocupante, es este tema. Esos aceites que sacas de gas ahí, le da también esa parte que yo les digo que huele como aceite quemado. Y ese es un café descompuesto completamente. Es un café que se tosó tanto tiempo que las grasas emergieron, pero emergieron como grasas descompuestas. ¿Qué hay detrás de eso? De todo este escuro y de las grasas que están ahí. Componentes de metanol, alquitrán, ácido acético descompuesto, característico del pescado, por ejemplo. El ojín, ácido butírico, con una manteca que se ha hecho perder, tiene muchísima presencia ácido butírico, ¿no? Y grasas saturadas. Que aparte, están en contacto con el oxígeno y se oxidan. Y oxidación significa ranciamiento. Como cuando los pecahuates los dejas así, en un, ¿no? Que los dejas así, este, expuestos, tienen un aceite que al principio están frescos, huele bien, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Ah, está rancio. Este café sabe a pecahuate rancio. Sabe a rancio, ¿no? Su café echado a perder. ¿Qué se imaginan que hace todo eso? Más cafeína, eso es de nuestro estómago. Es una revolución tremenda. Si alguna vez han tenido gastritis o líquidos, alguna, o dolor de cabeza, ¿por qué haces café? Y que dicen, yo no voy a tomar café porque me siento como maraquero, todo el día, ¿no? ¿Es problema del café? ¿O es problema de ti, que no sabes elegir un café correcto? Eso es lo que te estás tomando, ¿no? Ay, pero no importa, Carlos, porque yo le pongo azúcar y le pongo leche. ¡Santo remedio! Un café deja de ser quemado por ponerle leche. ¿No? Los mismos componentes están. Es un café quemado con leche al final del día, ¿sale? Entonces, eso es lo que luego tomamos, todos te dijimos, sí, nos gusta, ah, se me toque todo, ¿estamos mal? Pues desafortunadamente sí, pero también desafortunadamente nadie nos había enseñado a que todas esas cosas estaban presentes, ¿no? En el tema de cuando lo probamos, todos se sienten en la parte de atrás de nuestra lengua, bueno, ahorita no voy a decir esa parte, la parte de atrás. Un café amargo, efectivamente se siente en la parte de atrás. Por ahí dijeron, en los laterales, error, error, error. Se sienten los laterales, pero realmente no es aguas porque ahí es donde se siente la acidez. Un café que tiene acidez se siente en los laterales. Entonces, si te un café es amargo, si te lo laterales, realmente no es así, si te en el centro, en el centro de manera extendida, ¿sale? Pero a lo que voy a decir, vamos entendiendo qué es acidez y qué es amargura. Porque mucha gente te va a decir, sistemas laterales es un café ácido. Este café no tiene nada, nada de acidez. Es un café 100% tomado con unos resquicios ahí de dulzura, ¿no? Es un café quemado, básicamente estas puras semillas que estamos tomando. Quien se echó toda el caballito, agua hace rato, porque se va a sentir. Pero esto es de las últimas tazas que van a tomar. Lo vamos a dejar, lo vamos a regresar a este café. Entonces, por ahí, digo, por tema nada más, bueno, no vamos a llenar este primer café. Realmente no tiene caso una evaluación. De hecho, la SCAR, que es la Special Geek Coffee Association of America, que es quien regula la demostración. O sea, el cómo evaluar un café. Establece que un café de esta categoría ni siquiera se puede evaluar. O sea, no entra, no tiene la categoría ni siquiera, o sea, es tan malo que no se puede evaluar, ¿no? Porque, ¿qué evaluaríamos aquí? Pues sabe a fogata. Sí, Carlos, pero es una fogata fresona. O sea, con roble, no con lojote, ¿no? Es fogata. Qué asco tomarte una fogata, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces, realmente en temas de sabor, pues está, deja mucho que desear. Vamos a hacer un poquito de adelante. De hecho, ya todos solían otro café, ¿no? Sí. ¿Qué creen? Ese café es el mismo café que acabamos de probar. El mismo. ¿Qué cambió? El tostado. El tostado, exactamente. Entonces, algo que no nos dicen en los empaques, cuando vamos a un super, o que vamos a ir a las cafeterías, como jugamos, es que no nos hablan del tueste, ¿no? Sí, Huacuzco, Veracruz, sí les hablé súper bonito. No les dije mentiras, ¿eh? Huacuzco, Veracruz, el grano es un granazo. ¿Qué pasó? Pues el tostado se quedó dormido, ¿no? Se le quemó el café, ¿no? Lo dejó malísimo, ¿no? Era un granazo que se echó a perder. Es el mismo café. ¿Olea diferente en fragancia? Sí. ¿Qué había diferente? ¿Pero? Mascutal. Mascutal, ¿qué más? Yo lo tomé un poquito como a chile o algo por eso. Picocito, bien. Es un café especiado. Fresco. Fresco. Cuando decimos fresco en un café, realmente lo que estamos diciendo es que inconscientemente estamos necesitando acidez. Ese café se tiene un poquito de acidez, ¿no? Una fruta, ¿cuál es la diferencia de una fruta que ya se nos pasa? Que se echó a perder en un frutero. Lo hueles y huele como un fermentado, ya no sientes acidez. Es un dulce fermentado, ¿no? Cuando sabemos que una fruta está fresca es porque te recibimos con nuestra nariz algo de acidez. Y sabemos que hay que asegurar este café en acidez realmente. Desde la fragancia ya nos estamos dando cuenta que estamos tratando con un tipo de café diferente, ¿ok? Antes de que prueben, por favor, no, prueben todo. Un traquito de agua, por favor. Vamos a limpiar nuestro paladar. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo el primer café nos dejó resequedad? El aliento actúa como una red. Cuando hay pedazos de carbón, se empiezan a quedar atoradas. De hecho, sientes que te cambia el aliento, sientes que tienes que lavar como la boca, ¿no? Pides agua. Un café no te deja esa sensación. ¿Ya todos, ya como que se fue un poquito la sensación? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a evaluar este segundo café. Vamos a verlo. Vamos a ver aroma, por favor. Fruta. Fruta. ¿Qué más? ¿Painilla? Sí. ¿Painilla? Sí. ¿Puede ser un poquito? ¿Más panilla lo que un caramelo? No, huele un poquito a caramelos. Quiero que alguien me diga algo a lo que huele y sea sincero, ¿eh? Si me dices, oh Carlos, a ver, eres un mentiroso. Este, que me digan si huele algo que no se comerían. Piensen en algo que no es comestible. Que huele ahí. ¿Lo alcanzan a detectar? A mí este no es difícil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿No está difícil? Sí, sí, eh. De hecho, cuando lo estamos preparando, le dije, le dije a mi equipo, que probamos que este es mi equipo, un chai Sarai, están siguiendo a comprar todas las preparaciones. Este, les dije, híjole, este café huele muchísimo. Exactamente a eso, ¿no? Alguien ha probado, cuando lo estamos preparando, alguien ha probado el quiote, motas como quiote, o también, ¿cómo se llama? Hay un dulce que es muy oscuro, que le dicen mezcal, que lo masticas, ¿no? Y luego lo escupes. Ese tipo de motas tenía muy presentes cuando lo estamos preparando, cuando apenas estaba extrayendo, ¿no? ¿Es comestible todo eso? Sí, te lo comes, te lo metes a la boca, ¿no? ¿Huele a llantera? No. ¿Huele a ceniza? Huele a quiote. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Paso número uno. Mi hijo, te traje un café de veracruz orgánico gourmet. A ver tía, muchas gracias. Vamos a verlo. Fragancia. ¿Huele a algo que no me comería? No. Perfecto. Bien. Check. A ver, aroma. ¿Huele a algo que no me comería? No. ¿Huele dulce? Bien. ¿No? Así es. Bien. Perfecto. Lo prueba, ¿no? Porque después ya no, ¿no? Ya, ya. Hay que decidir que lo metemos a la boca, de verdad, ¿no? Entonces, vamos por buen camino. Vamos a probarlo. Por favor, pásenlo. Y ahora sí vamos a utilizar la lengua como guía. Pónganlo, denle un trayito y recórranlo que hagan recorrido por toda su lengua. Ahora, tocamos sobre todo sus tres puntos. Punta, donde sentimos los dulces del café. Laterales, abajo de las muelas. ¿Están salivando? No. Ligeramente, ¿no? Pero salivamos, ¿no? Para el que no sintió la salivación, porque la lengua son diferentes, imagínense que les entrego en su mano un pedacito de limón, ¿no? Abro la boca y las gotitas. ¿Qué están sintiendo? Ajá. Una contracción, ¿no? Las gotilas gustativas se contraen y empiezas a salivar. Eso es acidez. En el primer café no nos hizo salivar, no nos hizo esa sensación. Tantan que extendían la mangula que llegó a los laterales, pero no nos reaccionaban realmente a los laterales. Ahora sí, ¿sale? Ahora sí hay acidez leve, pero está. ¿Sale? Y finalmente hay sensación de amandura en la parte central-consterior. A ver, adelante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te digo que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Dígame. Siente de atrás. ¿Se siente en la parte de atrás? Efectivamente. Se ve amandura. Oye, Carlos, pero me dijiste que un café amargo no era bueno. No. Aguas. Yo digo que la amargura de quemado no es buena. ¿El cacao es amargo? Sí. ¿Sí? ¿Sí, no? Si tú pruebas un chocolate 90% de cacao, ¿vas a ser dulce? No. ¡Nada! ¡Amargo! ¿No? ¿Es malo? ¿No? Es más, te vas a ir más caro que tu Carlos V, te lo aseguro. ¿No? Es bueno. A lo que voy es que no todas las amarguras son malas. ¿No? Cáscara de naranja, zumo de fruta, todo se siente en la parte posterior. Es amargo. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? En esta amargura yo les aseguro que ahorita percibió una amargura en la parte de atrás y se abrió. Les dejó limpia la lengua. Un café que tiene amargura, si es una amargura buena, les va a dejar limpia su lengua. Eso es bien importante. Es la manera en que ustedes pueden empezar a diferenciar entre algo quemado, ¿no? O mal hecho. Y hay algo que tiene una nota que te convencias de esa marca. ¿Sale? Bien. Ok. Vamos llenando ahora sí este café. De nuevo. Región. Fuera. Cruz. De mediciado, lavado, método de extracción. Este café se prepara. ¡Ah! ¿Qué creen? También. Esto se me olvidó. Me olvidé decirlo. Yo les hice para tragar. Porque ya no decía el Gémex y el método de extracción, tasa balanceada, el primer café, ¿no? Pues yo igual, ¿no? O sea, a lo mejor más de uno dijo, ah, pues creo que nos quedaba un cafésazo y creo que todos los hacían mucho, ¿no? Porque, pues, esto preparada aquí, eso no lo utilizas para cafés fregones, ¿no? ¿Por qué? Porque les dije que esta oxigena crecen los sabores. Entonces, pues está padre, ¿no? Si tienes un café bueno, lo pasas por aquí. Pues sabe mágico, ¿no? Pero, ¿qué creen que pasa si pones un café malo? No, no, no. O sea, más malo. Te va a tomar agua, te peor, ¿no? Eso es lo que pasó con el primer café. Entonces, preparamos un método muy acá y vemos gente que lo hace así, lo alimenta y lo pruebas y dices, guácala, el primer café está muy malo, ¿no? Este café lo prepararon en una percoladora, este segundo café, que a veces creemos que necesitamos cosas muy sofisticadas para tomar un buen café. La percoladora de Aguilte es la cafetera, que es como un tubo, ¿no? Que muchas veces lo tenemos en la oficina, ¿no? ¿Podemos preparar buen café ahí? Por supuesto. Oye, Carlos, pero yo siempre que preparo el café ahí me sale a quemar, siempre se quema. Y yo veo que lo deja la señora que lo prepara y lo deja todo el día y luego se apaga y luego me lo damos todo el día y luego lo recalentamos. ¿En qué la estamos regando? En la preparación, ¿no? Entonces, si no preparamos bien el café, si preparas bien el café, en donde lo hagas, hasta en una olla. ¿Vale? Si preparas mal el café, en donde lo hagas, hasta en una olla. ¿Vale? Entonces, con eso quiero demostrarles que se puede presentar un buen perfil de café. Ahora sí. Entonces, en aromas, vamos a ver si les voy a ayudar. Aromas. Caramelo. Definitivamente huele un caramelo. Es un caramelo lechoso, como un dulcecito de leche, con una cajetita ligeramente como quemadita. Huele a eso, ¿no? Cuando hablen de café, hablen de lo que ustedes me recuerden, evoquen recuerdos. No se van a equivocar con eso, ¿no? Si ustedes ven que alguien dice, ah, bueno, para mí es de la niña y todo eso. Si no se identifica, pues a lo mejor escucho. Ya ven, hay gente que toma, de verdad, un café y siente y encuentran un talón. De hombre, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que, este... Para lo que ustedes están haciendo, dulce, ácido, ¿no? Huele a dulce, huele a caramelos, ¿no? Huele a madera, pero no huele a cobata, ¿no? Esta sí es una madera, si te acercas un doble, puede ser, ¿no? Nueces, nueces tostadas, tal solera de eso, ¿no? ¿Ya todos dieron un traguito? ¿Sí? ¿Reaccionado? Regla del café. Cuando dé el primer trado, fíjense que haya balance. Balance es que haya acidez, dulzura y amargura, pero que sea muy cómodo. Un café que no recibe su lengua con gusto es un café mal hecho o de mala calidad, ¿sabes? Este café, habrá quien diga, Carlos, es muy suave, es muy plano. No es plano. Porque decir plano sería que no tiene dulzura o que no tiene acidez. Pero sí la tiene, porque todo está al mismo nivel. Pues está en el mismo punto de todo, entonces es súper balanceado, exactamente. La palabra es balanceado, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver, vamos a clasificar este café para que ustedes puedan aprender a pedir un café o evaluarlo, ¿no? ¿Qué predomina en este café? En la parte de gusto, ¿qué es lo que más brilla, lo más bonito de este café? Acidez. ¿La acidez creen? La dulzura, ¿no? Para mí la acidez. En este café, lo que más brilla o lo que tiene más especial es su dulzura. O sea, sí tiene una acidez rica, pero lo que más brilla, o sea, lo más interesante porque, fíjense, hay una gotita como cajetita al final, unos vapositos como cajeta. ¿Saben a qué me acuerdo mucho este café? Como las cajetitas que venden luego en las carreteras, ¿no? A esa, o, ¿saben qué? Al caramelito que deja encima del plan, ¿no? A eso, ¿no? Es un dulce muy láctico, es un dulce de leche, ¿no? Entonces, si a alguien le parece ácido, bueno, la acidez puede dar una tache entre ácido y dulce, pero sí creo que puede dominar, o sea, lo más bonito de este café es su dulzura, su intensidad, suave, media o fuerte. Lijero. Lijero. Aquí va a estar interesante. ¿Qué es? Lijero. Es un café suave, sí. ¿Comparado con qué? Sí, fíjense. ¿Comparado con el otro? No, pues ese es un agüita, ¿no? Lo malo es que el otro, pues es carbón con agua. Es un café quemado. Entonces, si no es la referencia. Siempre que viene el café, los demás, un café bien hecho, vas a decir, ¡uh! Es que este no, es que este no me pica hasta atrás. No siento que raste. Pues no, porque está muy balanceado. Porque tiene lo que tiene que tener, ¿no? Entonces, ahí les va, les voy a dar una referencia. Obviamente depende del método de extracción. Pero en este café, la intensidad es una intensidad media. ¿No? Si traemos un poquito de sabor del otro café, yo no lo puedo quitar. Yo no van a tomar cafés malos. ¿No? Pero si es una intensidad media, podríamos caramelizar todavía un poquito más. Oye, Carlos, pero pues es que está como muy suave y a mí me gusta como el espresso. Pues preparate con el espresso. ¿Sí me explico? O sea, la intensidad la vas a caer debido al método de extracción que quieras hacer. Pero es una intensidad de ahorita media. ¿Sale? Cuerpo, ligero, medio, pesado. Ligero, ligero. Ligero, medio. Ligero, medio. ¿Tacho entre ligero y medio? Notas. Ahora sí. ¿A qué sabe este cafecito? A ver quién sabe una decirme, sinceramente. A ver quién sabe una decirme, sinceramente. Como garapiñado. ¿Sí? ¿El cahuate era apiñado? Puede ser. ¿Qué más? Nues tostadas. ¿A alguien le supo? Como avellanitas, salucitas tostadas. Con la cáscara de la nuez, algo así. ¿Con cáscara de nuez? Bien. Ok. Andamos más o menos en el mismo punto. Ok. ¿No? Es uno como dulcecito de café. Ajá. ¿Los dulces pumbis los han probado también? ¿No? También. ¿No? También, ¿no? Como dulce de café. Como lechita. Como un poquito de cajetita. ¿Sale? ¿Se pueden imaginar ustedes que era el pumo de café? Uno con el otro. ¿No? Huele en el otro. El primero. Huele a carbono. A ver si. Ya. Algo. Se empieza a caer un poquito más claro. Lo que estábamos tomando. Que decíamos. Está delicioso. De hecho, vamos a guardarle. Si alguien trae termo. Se lo pueden hipar. No. No. Mi respeto. No tienes alguien que aguanta. Porque primero. Vean tres cosas. ¿Pero huele diferente? Definitivamente, ¿no? Definitivamente huele muy diferente. Dices que la diferencia entre el primero y este es que el doctor ya fue como quemado. Sí. El otro punto este tan alto. El otro punto este tan alto. Que se alcanzaron a sacar todos los ácidos. Y como cualquier alimento que tú cocinas por mucho tiempo. ¿Qué le pasa a un alimento que tú cocinas por mucho tiempo? Se quema. ¿No? ¿Qué le pasa a un azúcar cuando tú lo pones en tu sartén? Se carameliza. Y si uno sigue. Si se cambia el sartén y lo sigue. Se quema. Se quema. Se quema. Este café huele a quemados. Pero los azúcares se caramelizaron. El segundo. Pero el primero. Ese es el azúcar que existía. Se quemó. Es un azúcar quemado. ¿Sale? Bueno. El repito. El pino de grasas. Hay muchas cosas allí. Que estaban presentes. ¿Va? Este. Bueno. Bueno. Adelante. ¿Sí? Te iba a preguntar sobre los tiempos de. O sea. En este ejemplo. El primero. Se pasó. Se pasó. A partir de. Cierta forma. A partir de cierta temperatura. A partir de lo que. Al final lo mencionamos. Me recuerdas ¿Va? Va. Perfectísimo. Eh. Siguiente café. Café. De la zona de Atoyac. De Álvarez Guerrero. Esto. Este perfil de café que ustedes acaban de probar. Es un perfil demasiado tradicional. Los mexicanos. Estamos acostumbrados. A reconocer perfiles aquí abajo. Esa es la rueda de sabores del café. ¿Vale? Estamos acostumbrados a percibir. Las nuevas saboreses. Azúcares. Y el chocolate. Si un café está ahí. Decimos. Ah. Está bien. ¿No? O sea. Me gusta o no me gusta. Pero no sé. Lo entiendo ¿No? Acá vamos a percibir algo en el café. Vamos a probar un café. Que no está aquí. Vamos a probar un café de perfil diferente. Exactamente este amigo. ¿Cómo definiste? A. Bien. Buena pregunta. Qué bueno que hace referencia. Se me puede hacerse apunte Cuerpo Que cuerpo es la sensación De densidad que existe Entre nuestra lengua y nuestro paladar ¿Qué significa? Peso Sensación de peso en lengua ¿Qué es un líquido sin nada de cuerpo? El agua ¿Qué es un líquido con mucho cuerpo? Un atole, exactamente No vamos a hablar de esos parámetros Pero dentro de lo que tú puedes probar Una taza de café de extracción De goteo La sensación que te da El peso que tiene la lengua Pues es lo que nos da el cuerpo Un café que tiene más caramelo Tiene un poco más de cuerpo Curiosamente El segundo café tenía más cuerpo que el primero ¿Por qué? ¿Qué pesa más? A ver, imagínense que tenemos agua Dos vasos de agua Uno tiene cenizas y lo revolvemos Y luego tienes caramelo y lo revolvemos ¿Qué pesa más en la lengua? El caramelo El caramelo, ¿no? El primero era mucha ceniza Entonces Estaba muy intenso Porque estaba quemado Pero casi no tenía cuerpo El segundo Esos caramelos que alcanzamos a percibir Tienen un peso en la lengua Realmente eso va a ser más De práctica y de experiencia Por eso les doy ahorita la referencia Para que empiecen a evaluar Depende mucho del método de extracción también ¿Qué creen que puede ser una extracción Con muchísimo cuerpo? Bueno, a comparación Entre diferentes extracciones El espresso Es pesado, ¿no? Es la leche del café La crema del café Bueno ¿Qué onda? Ya hablan todos Pero a ver si hay que por dentro Lo tienen ¿Qué onda? ¿Qué huele? A queso ¿Sí? ¿Huele a queso? ¿Y saben qué? La verdad es que A mí me pasa un poquito El trabajo de pecar esa nota Porque no estoy A lo mejor no me voy a dar Pero todo eso Porque sí huele a queso Porque yo digo Que hay dos personas A las que les creas Una nota Les aborre A las personas que odian ¿Sí? Ah, muy buena Yo tengo una amiga Que también aborrece el queso Y es que este café No lo vamos a usar a queso Entonces les digo De verdad sabe a queso Porque creele a la persona Que de verdad Si no te usas chocolate Lo vas a afectar a Te pueden comer El chocolate en medio De toda la comida La vas a afectar O créanle A las personas Que tienen mucho contacto Con esa nota ¿No? Alguien que Alguien que trabaja En una 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 Exactamente Sí Tiene una nota De queso ¿Qué es? Queso En un café ¿A qué más huele? ¿Qué más? ¿Qué no les da pena? O sea ¿A qué le recuerda? ¿A qué les evoca? Olía un poquito Como a Chile ¿Chile? ¿Picosito? Como a flores Algo Como flores Bien Me gusta la descripción ¿Qué más? Yo siento Una mora muy ácida ¿A qué? ¿Perdón? Una mora muy ácida ¿Una mora? Ajá Pero No la Perfecto De hecho Estás alquilando ¿Estás hablando de fragancia? No Estamos hablando de fragancia Exactamente Sí Estamos hablando de fragancia Sí Estás haciendo una mora Pero muy ácida Y has acercado mucho Ahí les voy a dar un tip Para que ustedes detecten El tipo De fragancia O el nombre de sabor Que puede tener un café Cuando venden ese café ¿Qué color les viene a la mente? Borado ¿Qué más? No Rojo Rojo Rojos y borados Exactamente A ver Esa es la rueda de sabor Cuando lleguen a su casa O bueno Cuando lleguen a su casa Como si estuvieramos En la época de las cavernas O sea Emprenden la foco Y su pese Pues cuando tenga una oportunidad En su celular Vean Pongan Ruedas de sabores del café Si se fijan Casi la mitad de las ruedas Son frutas Entonces tenemos Chocolate O sea Todo esto es fruta Entonces tenemos Chocolates Este Dulces Nueces Granos Especias Vegetales Florales Pero casi la mitad Son frutas Si huele a rojo Huele a morado Quienes de dos O andan de las especias O andan de las frutas ¿A qué se tira más? ¿A especias o a frutas? A fruta A fruta A fruta A fruta A fruta Mora, ¿no? Por ahí dijeron A fruta Morados Y robos Claro que no sé a qué huele Pero sí que huele rojo Que huele moradito A ver Ya le estás ayudando A alivinar ¿Qué tipo de perfil Estamos hablando? Notas De frutas de hueso O berries Frutas de hueso Que puede ser Chabacano Durazno Cereza Cereza negra Frambuesa Fresa Exactamente ¿No? Entonces Inconscientemente Pues aunque no sepamos Darle exactamente El nombre Ya como me voy a decir Pues este café Tiene notas de hueso O de berries Y rojas ¿No? Es simplemente Por lo que te evoca El color Ya con eso Ya podemos empezar A atinarle A las notas de sabor Efectivamente Frutos rojos Huelen muchísimo A frutos rojos ¿Qué fermentación Tiene este café? Tiene una fermentación Ahora sí vamos a llenar Región Atoyacidad de Álvarez de Guerrero Como lo escuché acá Ah, como les dice Café lavado Está mal Es café Natural Es Atoyacidad de Álvarez de Guerrero Beneficiado Natural Fermentación Y el método De extracción Con el que se hizo Se llama B60 ¿Me pueden pasar Un B60? Por favor Un B60 Es el dripper Es el dripper Exactamente Lo mejor conocido Como dripper ¿Va? Ahorita me lo van a pasar ¿No? Ajá En este Igual Que en el Igual que en el Chemex El B60 O mejor conocido También como dripper Es un encantador De café La diferencia Es que se compone De dos partes Y se fijan Tienen unas rayitas ¿No? Son como unos topecitos Esos topecitos Cuando le pones El filtro de papel ¿No? Tuviertes el agua Y el filtro de papel No se puede quedar Completamente pegado A las paredes Porque tiene unos topes Entonces por esos topes Por esos huequitos Que quedan entre los topes Se oxigena el café La oxigenación Y en el otro Y en este es diferente ¿Qué tipo de taza Vas a Vas a Encontrar En el B60 La diferencia De los Chemex Pues aquí vas a Vas a hacer brillar La acidez de tu papel Acércame Brilla Que se distingue Un poquito más Vas a hacer que los sabores También crezcan Y va a brillar Un poco más La acidez de tu papel La valía ¿Va? Va Ajá Se llama B60 Porque tiene Por medio Y este ángulo Lo que es aquí Son 60 grados ¿Vale? Pues se llama B60 Muy bien Entonces ¿Ya lo dieron? ¿A qué huele? Aroma ¿Cómo? ¿Ácido? ¿Bien? ¿Así ves? ¿Qué más? Es de frutos rojos ¿Frutos rojos? ¿No? Huele a ponches Como a ponches Exactamente a ponches ¿Están bien? ¿Ya lo dieron? ¿Ya lo dieron? ¿Ya lo dieron? ¿Te acuerdas? ¿Ya lo dieron? ¿Te acuerdas? Me acuerdas, ¿No? ¿Qué más? ¿Ya lo dieron? Huele a cañón a putos rojos Huele como a mi conche eso ¿No? ¿Qué increíble? empezar a pensar que un café pues no nada más huele a madera y a cacao sino que huele a frutas entonces como que dices, ah caray, que me voy a tomar huele a frutas rojas primer traguito, ¿se acuerdan? vamos a evaluar la lengua, exactamente, tres pulgas de la lengua pero quien no se enjuagó su paladar haga lo que jugó desde antes quien ya dio el traguito al café, hay algo que sobresalga más o sea, hay una parte de nuestra lengua de nuestra lengua que sobresalga más que las pies las pies predomina un poco más sobre lo demás ahora, lo que hacemos de las caras como de realmente es porque le seguimos teniendo mucho miedo a la acidez pero te voy a decir una cosa si un café no tuviera acidez y fuera dulce nada más o fuera nada más amargo se hastiarían de ese café rapidísimo la acidez es algo que queremos en nuestras bebidas de hecho, por ejemplo no sé, caso interesante por ejemplo, Gatorade tiene mucho dulce mucha glucosa tiene que agregar ácidos para que salives y que lo puedas terminar ¿no? entonces, realmente tener una acidez es una manera natural de poder limpiar en nuestra paladar ¿sabes? entonces nos vamos a ir a fusionar un poco a poquito pero a quien no le guste la acidez tiene muchas maneras de regular esto en respecto de esto ¿va? este bueno entonces, ¿hay balance? ¿sí? ¿todo se siente como en lengua? perfecto vamos por buen camino ahora sí con el pato entonces, ¿ahora sí a qué huele? notas de aroma notas aromáticas queso por ahí dijeron, ¿no? ¿seguros? porque salió y me dijo y si es cierto ponche de frutas de hecho vamos a dejarme ponche de frutas rojas ¿no? ¿por qué estamos seguros? no vamos a inventar la frambuesa pero del huerto de amantitana no, no, no ponche de frutas rojas o pero ya ya vamos a decir nuestra con probando lo que onda ¿qué se distingue más? ¿acidez, visura o madura? así es la acidez exactamente ¿no? es lo que más se distingue intensidad suave, media o fuerte a comparación del otro ¿cómo se siente? más suave yo lo siento ligeramente más suave entonces es tache entre suave y medio el otro lo dejamos con medio lo siento ligeramente más suave ¿de qué pudo haber dependido? de la preparación de la cantidad de café con respecto a agua pero ahorita estamos haciendo preparaciones así de abiertas a propósito para que podamos distinguir sabores si tú dices no, pues es que me gusta el café así fuerte y sepa muy intenso a muchas cosas va a ser bien difícil que podamos distinguir algo en tu rueda de sabores ¿no? porque todo está muy pegado ¿va? ok cuerpo ligero medio o pesado medio lo vamos a dejar como el otro es un ligero medio ¿sale? notas ahora sí ¿a qué sabe ese café? ¿qué le se evoca? frutos rojos frutos rojos ¿de qué tipo? ¿quién se anima? flambuesa flambuesa bien ¿qué más? con boritas fresas ¿sí? ¿alguien alcanza a percibir con una notita de jamaica? claro sí ¿sí? tiene manuta de jamaica este café chicas flambuesa no es una sensación ¿no es una sensación ¿no es una sensación con la jamaica? ¿no es una sensación con la jamaica? ¿no es una sensación con la jamaica? ¿cómo se dice que sabía la jamaica con la jamaica? ¿no es una sensación puede ser pero yo sí yo sí soy más de la idea de que si alguien mientras te evoque la jamaica por estará la jamaica ¿no? exactamente puede ser que haya un telita pero a que darles cuentas es lo que evoca realmente el tema de disfrutar un café es bueno vamos a ver rapidísimo eso yo creo que son más o menos el tipo de notas que tienen y ahora sí voy a lo que iba a comentar el tema realmente de distinguir un café yo lo que quiero decir es que no no vamos a alcanzar esto no es una cata es una degustación no quiero que se vuelva gente que diga la fresa el amor no eso lo estamos aprendiendo para que podamos empezar a disfrutar de distinguir un café ¿sale? o sea que digamos oye pues no le pongas el esplena porque probable porque a mí me voy con una jamaica y qué interesante que un café te voy con una jamaica ¿no? en el momento que le pones esplena adiós loca de fresa adiós loca de jamaica adiós loca a frutos rojos se vuelve un café común y corriente este café que están probando hoy es un café de especialidad ¿no? es un café que tiene un taje más alto en taza se me puede decirles cuando les dije que la fermentación no el beneficio era natural ¿sale? la cerecita se puso a secar con sus propios jugos ¿sale? como ustedes compran fruta y lo ponen en su frutero en su casa ¿qué pasa si la fruta se queda ahí? ¿qué le va a pasar a la fruta? se echa a perder bueno se echa a perder en su casa aguas consela desde antes si la dejan en su frutero se empieza a madurar se empieza a poner más dulce ¿no? entonces hagan de cuenta que este café al contrario del otro que se puso en agua por eso se llama lavado este café no tocó agua fue una manera de fermentarse en sus propios jugos en sus culpas un café natural eso te da siempre perfiles a frutas normalmente perfiles a frutas y mucho más dulces los lavados se distinguen por una acidez más redonda como más más fina que abraza parejo los laterales este tiene una acidez como un poquito picocita ¿no? como como chilito no sé como un despilito ¿no? entonces es una acidez diferente ahora sí regresemos al último café al primer café ¿no hay el té por ahí? sí muy bien huéanlo ya huele a cigarro ¿sí? quien se anima a probarlo para que cierre este plan de guisaje que estamos teniendo hoy hágalo ruéanlo 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 ¿sabe a cenizas? ruéanlo ¿sabe a cenizas? ruéanlo ruéanlo regla del café un café bueno baja su temperatura debe saber mejor o igual que como te sabía cuando lo extrajiste un café malo entre más baja su temperatura te va a saber peor este café ya seguramente primero sabe a chapopote ¿no? y no es un tema de que ay no es que ya le bajó la temperatura no es que está malísimo es un con azúcar lo vas a rescatar ¿no? entonces pues espero que con esto con esta demostración que hicimos con este taller que acabamos de de que acabamos de de dar pues tener un poquito más de nociones ¿no? imagínense la idea de que el café salga al café cuando alguien me dice pues Carlos es que el café salga al café ¿para qué das talleres? pues ni imagínense ¿no? no se parece nada el primero el segundo ni el tercer café el mundo del café es muy amplio muchas extracciones muchos diferentes tipos de puestes este ya hay mucho ahora sí que yo creo que uno consume lo que sabe no lo que paga lo que sabe lo que uno consume y pues ahora sí hago un pequeñito espacio para dudas preguntas lo que tiene es obligaciones especificar es básicamente no nada nada contenido o sea una tablita nutrimental es básicamente decir es 100% puro si le estás a ver por ejemplo vean vean por ejemplo un botecito en este café ¿no? que dice no es café pues ve qué porcentaje tiene el café qué porcentaje tiene de otras cosas de azúcares y de muchas otras cosas ¿no? entonces realmente no estás obligado a nada por eso realmente es un reto elegí un café en un café en un súper ¿no? porque te dice culmete veracruz orgánico todo este medio eso y nada es lo mismo todo este medio significa que me lo dejaste crudo que me lo dejaste bien costado que me lo caramelizaste ¿qué significa eso? ¿no? veracruz bueno hermano le echaron ganas a la nutrición ¿no? o sea nada es bien difícil ¿sale? o sea es una característica más si se supone que tiene buena actitud fíjense por ejemplo el primero el primero que probamos es de altura 1440 temperaturas correctas correctas entre 86 y 92 grados centígrados es el tema de el tema de la temperatura correcta del café y bueno de nada sirve que no pues que tengas todos estos esfuerzos si no utilizas buenos cafés ¿no? si no tienes un buen café y utilizas uno con el primero y tú dices ah no soy muy bien y todo eso pues está echado a perder desde el principio ¿no? necesitas un buen grano un buen cueste y una buena preparación para tener un buen café en tu taza hay un reto de problema si tienes una caballera de este tipo no hay problema no hay problema si pones una olla de metal y fuego con eso con eso teniendo nada más en cuenta estos detallitos ¿sale? perdón la molina es el que no se va a comprar el grano y el merdo completamente diferente ¿eh? o sea un café desde que lo mueres sabe que es una cápsula de sabores lo traen la cápsula está sacando todo ¿no? o sea se está degradando entonces quien quiera cuidar la integridad de los sabores del café comprense un molino un molino cuesta 3 mil pesos no sencillito mil veces mejor comprarlo de grano que molido si tienes que comprarlo molido pick para guardarlo en casa un lugar fresco y seco en la cena no duerme al refri no lo metan al refri pecadísimo también se permito no lo metan al refri un refri deshidrata ¿no? lo que vas a hacer es que vas a formar cristales y tu café que no vas a poder extraer después aparte peor ¿no? porque el refri el problema del café tiene la característica de absorber todos los sabores entonces si el café te da un montón pasa jamón a limón entonces ya hay efecto ¿no? está bien chido no da huevo a peso pues no da la de tu café o sea se resiste en el rendidor con el refrigerador entonces vamos con eso ¿qué opinas de los expresos de los maquines de esa moña? que ya viene morido ya viene morido con estilo todo ¿no? ¿cuán tiempo tiene? aparte también si el tema de la contaminación está tremendísimo este y pues la maquina yo siento que lo que te paga un café está muero no puede ayudar un buen de todas las cosas entonces prácticos también el grano pues está moleto pero está en todo vacío pero si alcanza a conservar el aroma sí sí lo conservan sí lo alcanza a conservar pero no van a ser de lado definitivamente sí 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 los invito creo que a partir de hoy lo que va a estar padrísimo que hagan les juro que va a ser bien diferente lleguen a su casa saquen el café de la alacena y acuéranse de todo lo que practicamos el día de hoy vuelanlo y ganadero y luego prepárense mucha gente va a activar la alacena se los aseguro se los aseguro ¿sí? ¿la misma pregunta? yo tengo puras capsulitas es independiente o sea cada método de tracción hay un tipo de molena pues